A fin de fortalecer la cultura de la buena alimentación, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano llevó a cabo diversas actividades para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación. En ese plantel de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se imparte la licenciatura en nutrición, academia relacionada al tema y en el que más de 300 alumnos cuentan con la enseñanza de establecer mecanismos profesionales para fortalecer el rubro. En ese sentido, se impartieron diversas conferencias, talleres y mesas de trabajo para interactuar con expertos en la materia y no solo coadyuven en precisar una mayor conciencia de la nutrición y la alimentación, sino que también fortalezca el proceso de aprendizaje de los estudiantes de esa unidad académica. Durante estas jornadas académicas se hizo hincapié al trabajo que tiene que realizar la UAT, pero sobre todo Tamaulipas y México, para poder ofrecer una seguridad alimentaria y que estén al alcance de todos los alimentos nutritivos. Del mismo modo, se dio a conocer que estamos viviendo en el desarrollo de la entidad y el país una de las partes más importantes que debería puntualizar en el futuro, que son las políticas públicas tanto en la educación como en las desigualdades económicas. Esa es la parte que se debe establecer que es la nutrición y la alimentación. A través de las actividades programadas como son las conferencias y una muestra gastronómica, se pretende crear conciencia en los alumnos y visualizar los avances realizados para alcanzar el hambre cero.